El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. 26 de Enero, Salmo 95. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblos del orbe. Reconozcan su gloria y su poder y tributenle honores a su nombre. Cantemos la grandeza del Señor. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe, gobierna las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor.